Buenos días cada uno de ustedes, pues estamos emocionados este día. Mi nombre es Belky Morales, coordinadora administrativa de la Escuela de Comunicaciones. Este día hemos arrancado con la actividad Planeta SC. ¿En qué se basa esto? Planeta SC es un reto grande para los jóvenes que están cursando este ciclo Estratégica Comunicación Estratégica 1. El gran reto es que en el transcurso del día ellos tienen pequeñas actividades, las cuales les dan puntaje. En primer lugar, la creación de su agencia con el logo, la misión, la visión. Y es bien interesante porque todos son de diferentes secciones. Entonces eso les permite a ellos formar una sinergia, apoyarse, motivarse, despertar su creatividad. A lo largo del día lo que ellos van a tener que hacer también al final es una propuesta comunicacional con un trabajo y una idea principal para poder defenderla y presentar. Esto va a ser como un pitch, ¿verdad? El tiempo es bien corto y en esos cinco minutos ellos tienen que defender quiénes son sus stakeholders, cuáles son las necesidades que ellos presentan y determinar y especificar bien el perfil de su cliente. Sé que es un reto bastante grande, que es bastante tensional, tenemos todo el día diferentes personalidades, pero también es emocionante el asunto, que todos somos parte del Planeta SC.